Las pistas se siguen tiñendo de sangre, pues los accidentes de tránsito son de nunca acabar, a pesar que existen nuevos límites de velocidad en las carreteras que atraviesan centros poblados o viviendas. En la provincia de Virú, en la región de Libertad, la tarde del miércoles ocurrió un nuevo accidente a la altura de Cenaza, en San José. Una minivan de la empresa Dizaces, de placa T5X-526, que iba de Trujillo a Chao, impactó contra una motocicleta de placa 0897-6T, que al parecer venía de Chao con destino a la ciudad de Trujillo. En este accidente de tránsito, felizmente, solo hubo un herido y fue el conductor de la moto lineal quien fue trasladado a un nosocomio local. El chofer de la unidad interprovincial, quien salió ileso, señaló que fue imprudencia del otro conductor. Yo me vine de mi carrera normal y la moto invadió a que sobrepasar y yo me aventé para este lado para no chocarlo, pero igual él me dio. Mucho, pero se ha desviado, se ha mandado así como allá. ¿Heridas en dónde tiene? Al final está sangrado por la nariz, creo. Como vemos, la unidad quedó en esta situación y la moto en el suelo, con varios desperfectos. Se hicieron presentes efectivos de carreteras para realizar el traslado de las unidades hacia la comisaría rural de Virú. Sí, venía ahí, pero venía atrás, de la cinta de atrás. Yo le vi que empezó a desviarse la combi a un costado, pero yo no sé por qué, cuál sería su hecho. Al final ya estamos chocados. Pero no fue el único accidente registrado en las últimas horas en dicha provincia. Pues en un trágico accidente ocurrido en plena Panamericana Norte a la altura del puente peatonal sector Valle de Dios, un vehículo arrolló a un hombre quien falleció en el acto. Luego de algunas horas se logró su identificación tras aplicar el método de dactiloscópicos forense necrodactilar. El antropólogo forense Manuel Grados de la Unidad Médico Legal de la Libertad determinó que se trata de José Alberto Sánchez Alvarado de 46 años, natural de la provincia de San Marcos de la región Calamarca, quien perdió la vida en este lamentable accidente.